Este microprograma llega gracias al Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese Quien Pueda. Tú también suscríbete y sálvate, aún estás a tiempo. Amigos, como decía el gran Andrés Dulude, hoy es viernes sangriento. Bienvenidos a la nueva edición del Informativo SQP, el noticiero del pueblo. Queremos agradecer a nuestros políticos que colaboran todos los días para que tengamos material. Como diría el inmortal Cerati, nosotros no seríamos nada sin ustedes. Así fueron acosados los asistentes a la presentación de un libro en el local de la librería El Virrey de Miraflores. Toda esta protesta fue provocada porque estaba anunciada la presencia de Vladi Serrón. Reconocidos rostros del grupo conocido como La Resistencia, algunos ex-congresistas decidieron hacerle publicidad gratis a la presentación del libro de Carlos Meléndez. Incluso algunos periodistas que llegaron a cubrir la manifestación fueron agredidos verbalmente por los protestantes. La sangre no llegó al río porque al ver el comité de bienvenida, el invitado estelar, el primer portero de la nación, les hizo la gran Houdini y decidió cancelar su asistencia dejando a los manifestantes con los crespos hechos. Y claro, lo que finalmente consiguió la protesta es que Serrón saliera con un tuit como este. Parece que estuvo cerquita de la resistencia y estos no se dieron cuenta. El ex-vicepresidente de la República, el almirante Luis Jean Pietri, de donde lo habrán resucitado, fue invitado a un evento en el Congreso y a la hora que le cedieron la palabra disparó con todo. Creo que es posible por unos meses eliminar la semana de representación y darles a todos los congresistas mayor empuje para sacar esta nube que los está agobiando. Y para cerrar, hizo una grave acusación contra el congresista Bermejo. En su despacho dejaré yo un documento en el cual se habla de uno de los congresistas más alegosos que tiene usted acá, el señor Bermejo, que intentó asesinar al presidente García y a mí. A veces creemos que a ciertos políticos deben dejarlos descansar. Pero lo que logró el almirante Jean Pietri fue despertar las pasiones de ambos extremos políticos. La vicepresidenta Patricia Chirinos vio a Bermejo y perdió el control. ¡Cállate la boca! ¡No hables de Jean Pietri! ¡No hables de Jean Pietri! ¡Terrorista, boca sucia! ¡Cállate! Bermejo no se quedó atrás y pechó a todos los que se le pusieron enfrente. Y que sepa, señor Jean Pietri, que por más edad que tenga, yo lo voy a denunciar. Por difamación agravada, porque el que acaba de hacer por segunda vez en una semana no se lo voy a perdonar. Y Marta Moyano también le dedicó unas palabras a... No sabemos muy bien a quién se refería. Nos dejamos a su criterio. Pero no voy a compartir este escaño, que debe ser escaño de respeto con alguien que no cree en la paz, no cree en la democracia, que petardea la constitución. Pero ¿es nuevo lo dicho por Jean Pietri o es un refrito que todos los medios compraron? José Alejandro Godoy, politólogo, más conocido como Nutriaculta, según León Moya por si acaso, recordó que Gustavo Chac Norris Gorriti relata en su libro Petro Audios que el supuesto atentado contra Alan y Jean Pietri nunca pudo ser comprobado y que la policía no encontró armas ni explosivos en la casa de Bermejo, tal como asegura Jean Pietri. Lo cierto es que este episodio nos dejó la triste confirmación de que este congreso solo es un circo sin gracia. Bueno, felizmente eso fue todo lo que pasó durante la jornada parlamentaria del jueves, ¿verdad? ¡Pues no es cierto! ¡Hijos de... Resulta que mientras tú paseabas a tu mascota y borrabas los videos de WhatsApp que te envían tus amigotes, el congreso cometía una nueva barrabasada y aprobó con 80 votos a favor una ley para reabrir el plazo para que los partidos políticos puedan inscribir sus precandidatos para los comicios de octubre. La norma impulsada por Acción Popular beneficia directamente a ese partido y a otros que no lograron inscribir el mínimo de 15 listas de cara a los próximos comicios. Pido que razonemos y que esto vaya a las comisiones para que tenga un sustento técnico y la gente no diga en la calle por la fuerza de los votos el congreso hace lo que le da la gana y como hace lo que le da la gana tenemos 82% de desaprobación. Y si hubo un proyecto que sacó a todos de cuadro, sobre todo a Vladimir Serrón, estamos seguros, fue el que presentó su partido Perú Libre para reducir el mandato del presidente Castillo de 5 a 2 años y convocar elecciones generales para el próximo año. ¿Lo aprobarán en el congreso? Parece que será más fácil que un equipo peruano gane un partido en la Libertadores. Oe, no seas abusivo, Melgaria ganoa, por si acaso. El primer portero de la nación dijo hace unos días que para poder completar su desfasada revolución tendría que tener el control de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Obviamente, el Ministerio de Defensa tenía que salir al frente y ponerle el parche en guan. En un comunicado rechazó esas declaraciones y aseguró que son irresponsables y atentan contra la institucionalidad de las mismas. En otras palabras, OS RON TAS ¡Listo! ¡Se acabó! ¡Nos vamos! ¡Buen Finde! Traten de desconectarse, que nosotros sí lo haremos. Esa vaina de soldado de información era cuando trabajábamos en los medios convencionales. Si nos ven en Bichama, no somos nosotros. ¡Hazte el lunes! Ya sabes, si te gustó, dale like, comparte con todos tus contactos, suscríbete y activa la campanita. Si llegamos a los 100K, haremos un arreo en el U-Ray y regalaremos libros de nuestro Astro Boy de Monterrico. ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Chau!